¿Qué es la justicia de la nación? ¿Qué es la justicia de la nación? Las bases que se establecen, señala el Acuerdo General publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación. El máximo tribunal del país consideró que, si bien cada expediente cuenta con diversa secuela procedimental para obtener el cumplimiento de las sentencias de mérito, ello no es obstáculo para requerir su ejecución plena y satisfactoria, pues considera, en el acuerdo aprobado el 25 de febrero, que dado el número de asuntos a los que no se les ha dado cumplimiento, hace patente la clara contumacia en la que han incurrido las autoridades vinculadas para acatar de manera integral los fallos emitidos por este alto tribunal, así como la correspondiente afectación al principio de justicia pronta y completa, por ello, la Suprema Corte de Justicia determinó que es una responsabilidad ineludible de índole constitucional y hacendaria programar el pago de las cantidades destinadas al cumplimiento de las pensiones en el actual ejercicio fiscal, es un hecho notorio que las autoridades vinculadas han contado con un plazo prudente para programar, presupuestar y aprobar los recursos necesarios para hacer frente a la obligación impuesta por este alto tribunal, máxime que la primera sentencia dictada en los asuntos de mérito fue pronunciada el día 21 de junio de 2017, refrenda el acuerdo, para llevar a cabo su cumplimiento, el más alto tribunal ordenó a los poderes ejecutivo y legislativo de Morelos informarle el monto total de las pensiones a las que se refieren las controversias constitucionales relacionadas en un plazo máximo de 10 días y por el cual se autorice la partida presupuestal correspondiente en el presupuesto de egresos del poder judicial local que sirva de sustento para realizar el pago de los adeudos respectivos esto dijo, sin menoscabo de que la administración de los recursos se realice por el poder ejecutivo en favor del poder judicial, ambos del estado de Morelos, en caso de incumplimiento, la SCJN contempla que procederá de acuerdo con la ley reglamentaria de la Constitución, para someter el asunto a un ministro ponente, y con ello, se aplique el último párrafo del artículo 105 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en su caso, se ordene, la consignación respectiva ante el juez de distrito competente, en los términos que prevé la legislación penal federal para el delito de abuso de autoridad la Constitución Política de los Estados Unidos